Estamos casi a 300 metros de la cumbre, eres el guía, no podemos moverlo más, estamos muy cansados, están llegando muy mucho, estamos sobre el glaciar, ahí lo tenemos, hemos intentado de todas formas, son 400 metros, hemos subido 100, no se puede, no se puede sacar, no se puede sacar, nos estamos helando, nos quedan 400 metros a la cumbre y él no se mueve, está mal, le pedí autorización a la jueza, ahí está, ahí está, ¡gata culiado! ¡Vamos, vamos mierda! ¡Aquí nada, culiado! Que el tío lo ilumine, le dé fuerza por favor. ¡Gracias! 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 ¡Vamos!